Grabando, 3, 2, 1. Hola, ¿qué pensaron? ¿Que se acababa el año sin otro Navegantes del Cable? No, estamos aquí por última vez, confío en que sea la última vez del 2018, de lo mejor que dejó este año en materia de televisión y por supuesto para eso está aquí Don Jonathan, Don Andrés, yo soy Wilson Vega. Comencemos, ¿qué fue lo mejor que vieron en televisión este año? Para mí la mejor serie es la temporada final de The Americans. Fácilmente puede estar entre los mejores dramas de la historia. ¿De cuál historia? De la historia, o sea... Yo estoy de acuerdo en que es muy buena, tengo mis dudas de si eso ya se distribuyó acá. Hablando de Madryn, de los Soprano, de todas esas, en ese grupo me parece que logra, digamos, la tensión de la Guerra Fría, de los últimos años de la negociación de Estados Unidos y la Unión Soviética y todo construido a partir de los personajes y de unas actuaciones... Yo coincido, es muy buena, pero yo bueno, yo no he visto la temporada final y usted que vio... Yo coincido, es muy buena, pero tengo que reconocer que HBO se lanzó una de las mejores series que fue Sharp Objects. Un ejercicio psicológico, un drama brutal, una miniserie, porque fueron creo ocho episodios que realmente causó revuelo y creo que causó revuelo en un circuito muy pequeño, pero me da la sensación de que la gente va a descubrir poco a poco, va a redescubrir el trabajo de esta mujer que posiblemente sea uno de los que se vaya a galardonar para el 2019. A mí me llama la atención la clasificación de una miniserie de ocho episodios sabiendo que la última temporada de Game of Thrones es de seis. Bueno, pero según las reglas de L.E.M.I., ¿califica? Sí, califica. Bueno, yo voy a decir que a mí me sorprendió este año una serie que en el elusivo campo del terror logró ser uno de los dramas más efectivos para mí este año, que se llama The Haunting of Hill House, una serie de Netflix y con excepción de sus últimos 15 minutos me pareció perfecta. O sea, ¿los 15 minutos se derrumba la historia o qué? El final es bastante extraño para el tono general de la temporada. Estoy en desacuerdo, yo creo que con todo y sus 15 minutos fue una de las series del año también. No, sin duda fue una de las series del año, de hecho es lo que estoy diciendo. Pero a mí me llama la atención que el terror haya dado lugar a cosas tan buenas este año porque además de Hill House tenemos The Terror, que es una serie de AMC. AMC, pero acaba de decir que The Terror no es The Terror, es un drama que habla sobre supervivencia y tiene un aspecto paranormal y también es una serie que está... ¿Tiene un monstruo, mata gente, califica como...? Sí, sí, pero realmente yo... Es que para Andrés el terror tiene que ser mucho más elaborado y sangriento... Se me olvidaba. Posiblemente, pero es una serie que explora más una situación compleja de quienes están en una situación extrema, valga la redundancia, es una gran serie también. Yo ahí anotaría también ahí de las nuevas a Homecoming, que es la serie de Sam Snell, que es el creador de Mr. Robot y es la primera serie que hace Julia Roberts y es una cosa ahí sobre una intriga, sobre cómo vuelven los soldados de las guerras de Estados Unidos en el Oriente Medio, una cosa muy truculenta y con una muy buena actuación de Julia Roberts y son series de solo 30 minutos, que es una cosa que está pasando ahora en el streaming porque esto es de Prime, Amazon y por ejemplo Cobra acá y también son episodios de 26 minutos. Me alegra que lo haya mencionado porque ya teníamos Televisión Abierta, teníamos Amazon y teníamos Netflix, tenemos HBO y faltaba YouTube. YouTube este año lanzó su servicio Premium con algunas producciones originales, entre las que ciertamente la que más se destaca es Cobra Kai, que es recuperar la historia de los personajes del Karate Kid, de la trilogía original del Karate Kid y saber hacer una muy respetuosa y muy efectiva continuación de esos arcos. Y lo importante ahí es que William Sapka es el protagonista. William Sapka era, como decir, el malo, el antagonista de la primera película original y en esta producción, creo que vale la pena decir que más que Nostalgia, que la tiene mucho, realmente es una vuelta de tuerca y es una actualización de una temática específica alrededor de muchos temas que también subyacen a ahí. YouTube Premium es un servicio pago, pero los dos primeros capítulos están gratis para que los vean, los tres primeros capítulos. Y hay que decir que hay un tema alrededor de la transformación, del paso del tiempo, de la nostalgia, del bullying. De la diferencia de generación. De la diferencia generacional y de la necesidad de cerrar ciertos capítulos de la vida, la cual, digamos, se revela precisamente en los dos personajes principales, el Karate Kid y su enemigo de toda la vida. Bueno, dado que virtualmente nunca estamos de acuerdo con Julián, yo sí quiero decir que estamos de acuerdo con él, con que Westworld es otra de las series del año. La segunda temporada de Westworld es impresionante. A mí me parece que los últimos capítulos cayó un poquito. Como que sí, yo siento que el último capítulo, o sea, hubo capítulos excepcionales, pero a mí me parece que los últimos dos como que se descarriló un poquito la base. No, yo creo que en términos generales, no, yo creo que en términos generales, esa era la intención, descarrilarse un poco para tratar de encontrar una nueva narrativa. Sí, pero a mí eso es algo más que tengamos que decir esencial del año destacadísimo. Hay que decir las cosas latinas, ¿no? Se habla español en las series, más allá de la discusión alrededor de si es buena o si es mala o si gusta o no gusta. El fenómeno de las casas, en la casa de papel y la casa de las flores, digamos que en términos de la relación que hubo con el público, con la audiencia, logró, logró marcar como un nuevo esquema. Y Luis Miguel, que se convirtió, digamos, en un tema de cultura popular. Todo el mundo hablaba de Luis Miguel, de alguna manera creo que se le revivió la carrera también a ese cantante. Y aunque hay una 50 y 50 o hay un contraste ahí también, creo que Distrito Salvaje logró demostrar que en Colombia también se pueden hacer cosas que tienen un impacto. A mí lo de la casa de papel me parece que evidentemente es una serie muy popular, que la gente habló mucho de ella, pero es realmente frustrante. O sea, logra momentos muy buenos, pero hay otros que son traídos de la cabeza, ridículos en momentos, con personajes insoportables. No sé cómo, es interesante el fenómeno, ¿no? De cómo se sostiene a pesar de que es evidentemente... Lo que pasa es que consiguió una relación como muy emotiva con el público. El público la adora a pesar de sus defectos, que hay muchos, pero es imposible no estar conectado como con esa historia o con los personajes específicamente. Yo coincido, es un montón de clichés, pero la serie es efectiva en lo que busca y la respuesta de la gente es absolutamente evidente. Porque además es muy universal en sus temas y lograr eso en español es admirable. Y documentales, Wild Wild Country, la historia de Osho, es una de las series del año sin duda, ¿no? Y yo quiero hacer una mención ahí a la última etapa de documentales de HBO, unos documentales alrededor de temáticas, el de Jane Fonda, otros relacionados con temas específicos sobre inmigración, sobre los conflictos, la vida de Robin Williams. O sea, en general un paquete de documentales en los que HBO logró demostrar, digamos, una solidez narrativa o por lo menos una capacidad muy clara de escoger y clasificar el tipo de historias que quería contar en este género. Fueron impresionantes y también vale la pena destacar esa apuesta por el género. Bueno, lo que no, lo peor del año en televisión. Trece razones por qué. Trece razones por qué. Sin duda alguna de esas no debería haber tenido una continuación. No logró, no logró conectar, no logró conectar. Creo que The Walking Dead, siempre hablamos de The Walking Dead mal, pero es cierto, o sea, pero aunque tiene unos destellos muy importantes en esta temporada para tratar de cambiar un poco la fórmula que venía manejando, aún hay una sensación de que nos queda debiendo y creo que también todavía está... Yo no volvería a ver The Walking Dead a pesar de que... No, sabe que esta temporada tuvo unos momentos de verdad emocionantes y creo que los fanáticos acérrimos, los que se aferran un poco a estas tripas televisivas, han logrado valorar eso, pero es una serie que aún, aún nos queda debiendo y que posiblemente no creo que pase de más de dos temporadas. Para vos. Para mí lo peor del año no es una serie, sino una decisión con respecto a las series y es la cancelación por parte de Netflix de las series de los superhéroes de Marvel. Sí. Básicamente porque es una decisión que obedece a un tema empresarial de competencia entre Disney que el año entrante lanza su propio servicio y la propia Netflix, pero ocurre cuando nos dan una muy buena temporada de Daredevil e incluso una digna temporada de Iron Fist, que sabe Dios que era complicado levantar a Iron Fist y después de eso nos llega la cancelación. Si no han anunciado la cancelación de Punisher y Jessica Jones... Y viene Punisher, pero viene Punisher. Sí, pero es porque no han estrenado todavía las dos temporadas. Tan pronto como estrenen Punisher, las cancelan. También las cancelan. Sin duda alguna. Entonces eso es una lástima, si bien por ahí hay rumores de que Disney podría, al fin y al cabo son sus personajes, hacer algo con ellos. ¿Alguna otra consideración? A mí me encantó como sorpresa The Good Place, me pareció muy entretenida. Es muy buena y me gustó a mí mucho. Y The Marvel is Miss Maisel, que es de Amy Sherman Palladino. ¿Y qué tal la segunda temporada? No he empezado a verla, pero la primera es muy... Y hay que reconocer también una serie que aquí el señor me dijo que viera y le hice caso a Atlanta, la segunda temporada, es muy buena. Es una serie con un humor demasiado fino, con una serie de subtramas y de interpretaciones alrededor de muchas cosas muy serias y pues que también vale la pena. Es bastante lo que se queda, me parece que fue un año de sorpresas, fue un año en el que cosas que no tenían que funcionar, funcionaron y cosas que tenían todo a su favor se quedaron, pero hay actores nuevos como YouTube, que es básicamente Google, como Netflix, como la misma Amazon, que ya están aquí en Colombia, que se suman a lo que ya es una tradición de excelencia, me faltó decir de HBO, por ejemplo, una serie como Barry. La comedia de... Una comedia sobre la historia de un asesino a sueldo, eso es una cosa llamada a ser diferente. Me imagino que el otro año va a estar totalmente opacado por lo que va a ser la final de Game of Thrones. No vamos a hablar de otra cosa del año enteante. Eso va a ser, sí. Y hay que reconocer también experiencias o pruebas como la que está haciendo Facebook Watch con una American Queen, una serie que ya se puede ver y que la gente puede ver en la plataforma. Entonces es interesante y es importante. Ok, fuera de Game of Thrones, ¿qué esperamos de 2019? No, yo la verdad, tengo la cabeza puesta en Game of Thrones. Stranger Things. Game of Thrones y Stranger Things. Stranger Things. Pero de resto creo que está demasiado opacado el panorama por lo que puede significar Game of Thrones. Pero bueno, estos son los planes para 2019. Muchas gracias a ustedes por su aguante de todo el año y de esta emisión. Y pues será hasta la próxima aquí desde la Redacción del Tiempo.